Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fecunda y singular. Queridísimos hermanos de Monticelo, es muy grato para nosotros dirigirnos a ustedes en esta fiesta de la Virgen del Carmen para decirles que los tenemos muy en cuenta en nuestra oración diaria y queremos participarles a ustedes la espiritualidad del Carmelo, que es una espiritualidad del amor, que Dios los acompaña a todos y que cada día se interese más en ser hijos de la Virgen María con su santo escapulario. Que el Señor los bendiga a todos. Así es Hernando, un saludo muy especial para todos los amigos de Monticelo, gracias por su cariño, gracias por su cercanía a todas las personas que nos han apoyado también a lo largo de estos meses. Para nosotros es un gusto, un placer también acompañarlos desde aquí con nuestra oración y con todas las actividades. Y hoy de manera especial desearles un feliz día de nuestra madre, la reina y hermosura del Carmelo. Así es queridos hermanos, agradecerles de corazón toda su bondad, todos sus detalles, toda su generosidad, toda la experiencia que de la mano de ustedes hemos vivido. Que nuestra señora del Carmen nos siga acompañando, nos siga bendiciendo y ella nos siga llevando de su mano. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.